Hola, yo soy Rosario Texis y yo soy directora estatal de Desert La Escala y soy activista, feminista y académica. Tengo doctorado en educación con experiencia en estudios de género. Creo que el entorno, las vivencias familiares, personales y del contexto en el que me desenvolví pues sí han sido bastante complicadas, en las que me desenvuelvo actualmente también, porque yo no vengo de una familia que tenga un recurso económico ni una familia política, yo vengo a partir de mi propia historia. Desde que nací pues obviamente en el sistema patriarcal en el que me desenvolvía pues era porque era niña, era una niña y además era una niña que no cumplía con los estándares de belleza hegemónicos y tradicionales. Yo siempre he sido llenita, soy morenita, entonces siempre era como, ah no, es güera y como un poco ese tipo de discriminaciones y que fue trascendiendo en la adolescencia, en la adultez y que sigue un poco, no pesando, pero sí quiero que trastocando mucho de mis derechos en estos procesos de discriminación. Porque al final como que no le apuestan a las mujeres de comunidades rurales que no tienen una otra otra conexión ni política ni social en otros momentos, pero que al final le apuestan mucho a pues a otras historias, pero no a las que nos hemos venido haciendo desde abajo y solas. Creo que una de las principales cosas o los retos es transformar mi vida y para eso empoderar a otras. Aprendo todos los días algo diferente, pero también quiero que acompañar a otras a que cambien, a que transformen también sus propias vidas, porque a veces solo necesitamos de alguien, de alguien que nos diga por aquí es el camino y creo que es eso, como un poco la transformación de vidas personales y de otras y de otras. Creo que eso es lograr como acompañarnos. Hemos ido transformando un poco, sin embargo, todavía hay muchas cosas que están atoradas en la atención y la prevención y en la misma sociedad. O sea, seguimos educando en esta cultura de violencia y está muy presente en nuestros entornos. Pero creo que el primer gran paso es que nosotras empecemos a transformar lo que nosotras creímos, lo que nosotras aprendimos, lo que nosotras vivimos y ahora reproducir otro patrón y reproducir otra forma diferente también de vivencia, porque creo que eso es necesario y fundamental. Si a mí me enseñaron desde la violencia, desde los golpes, pues igual voy a enseñarme a mí misma que eso no estaba bien, que no es la violencia ni los golpes la forma de enseñar, pero también voy a enseñarle a otras, no a otros, pues obviamente esta visión de que no es lo mismo, no está bien el tema de la violencia y nada justifica que haya violencia en ningún entorno. Y el acompañamiento para mí es fundamental porque es la única forma que las mujeres nos podemos empoderar. Siempre la idea de ir juntas es fundamental, pero yo digo que más que ir juntas es ir acompañadas. En esas diferencias yo puedo acompañarte, en esas similitudes podemos reconocernos. Vamos en la misma lógica y en la misma línea y creo que es una forma el acompañar, acuerparnos, es una forma también de estar y de darles a las otras personas. Nosotras en DDSER trabajamos a favor de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y a través de actividades tanto lúdicas, creativas, formativas, buscamos que las niñas, adolescentes y mujeres de Tlaxcala conozcan sus derechos, se identifiquen con ellos, los promuevan y los vivencien de tal manera que transformen sus vidas.